Hace poco muchas luces se vieron apagadas y por un tiempo hubo incertidumbre, dificultad en el camino. Pero, ¿con solo un gesto? Volvamos a encender las luces de todos los negocios. Juntos, protegiéndonos, devolvimos la vida a nuestra querida ciudad. Compren el comercio local. Vela Santa Cruz. Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.